El señor Joano Lona, arquitecto técnico, miembro de equipo de restauración de la Casa Valle de Barcelona. Bien, primero de todo, agradecer a Jaume Coll y a Pablo Longori, así como a Mireia Freixa y Marta Saliné la oportunidad de venir a explicar los procesos de restauración que estamos realizando en Casa Valle de Barcelona. Espero que Antonio nos disculpe si alguna de las cosas que hemos realizado no acaba de ser exactamente. Si más no, le dará pie a un motivo de otro ejemplo que pueda ser utilizado. Bien, nuestra intervención en Casa Valle empieza en el año 2012 y digamos que hay un hito importante que es en la redacción del plan director que se culmina en el 2014. Eso es importante porque recordemos que Casa Valle es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y, claro, es un edificio complejo y en esa complejidad implica que yo esté aquí hoy, pero digamos que soy un mero transmisor del conocimiento de todo ese equipo que ven aquí, que ha participado no solo en la redacción del plan director, sino también en las diferentes restauraciones tanto de la planta noble de la Casa Valle como de la fachada principal. Claro, es evidente que no se puede sintetizar todo ese conocimiento de todas esas personas en una hora de explicación, pero intentaré transmitir todo o la mayor parte de los conocimientos que todo el equipo ha desarrollado en este plan director. Porque es importante también entender que somos el legado de la relación que ven en esta transparencia, no solo del proyecto de Gaudí, sino que hay una parte que a nosotros siempre nos gusta reivindicar, que es el hecho de los diferentes artesanos que actuaron en el desarrollo de este tipo de arquitectura. Aquí ven en una relación extraída de la publicación que luego haremos mención de Josep Bayó, contratista de Gaudí, donde indica toda la relación de trabajadores y de empresas que participaron en la realización de la Casa Valleó. Esto es importante porque no deja de ser el legado y esto que ven aquí son casi las manos de los estucadores de la Casa Valleó. Esto que ven aquí es una caja del tiempo que encontramos en un cielo raso de la Casa Valleó, donde los trabajadores, los estucadores de los interiores de la Casa Valleó dejaron guardadas sus zapatillas. Pero estas zapatillas de esparto tienen en su base restos de los estucos de cal del interior. A estos artesanos estucadores nos han transmitido que esas curvas y esas formas tan difíciles en los interiores no se podían realizar con los medios mecánicos habituales de la llana metálica debido a que era muy difícil reseguir todas esas formas. Y utilizaban las zapatillas de esparto. Y eso que ven ahí están en su base, aún no las hemos analizado, los restos de estuco de los trabajadores. Pero ese es el legado que a nosotros también nos gusta transmitir porque, sí, nosotros somos técnicos, somos profesores de universidad, teorizamos sobre diferentes aspectos, pero en verdad hay un conocimiento que no debe ser perdido. Muy rápidamente, la Casa Valleó tiene un hecho que lo hace particular dentro de las obras de Gaudí y en concreto es que es una intervención sobre un edificio existente. Y esto es lo que genera un poco de complejidad en nuestra actuación, debido a que cuando rascamos hemos de ser muy conscientes de quitar las capas que son posteriores a Gaudí, pero quedarnos en Gaudí y no pasarnos de largo y encontrarnos la parte del edificio que es antigua. Esto, digamos que es importante porque, como ven a la izquierda, el edificio que está al lado de la Casa Valleó es el edificio que había anterior a la Casa Valleó. De hecho, lo que hace Gaudí es aprovechar el edificio y lo aprovecha de una manera muy significativa. Aprovecha huecos de fachada, aprovecha estructuras, aprovecha vigas de madera, aprovecha muchos de los materiales. Esto, como comentamos con Mireia Freix ayer, hace que haya una discusión entre el propietario, el señor Valleó, cuando intenta legalizar la obra y cuando justifica que esta obra es muy económica, porque si lo he aprovechado todo, he aprovechado la estructura, si es muy bonita, dice, pero en verdad he aprovechado mucho. Tenemos el proyecto de Gaudí, es decir, Gaudí llega, ejecuta esta intervención, digamos, a la cual yo voy a pasar muy rápidamente porque es enormemente conocida. Actúa añadiendo una planta y media sobre el edificio existente. Añade, construye sobre todo y modifica la planta noble. En esta es una gran modificación que, sobre todo, intenta conseguir incrementar la especialidad de cada una de estas estancias, conectándolas visualmente, generando unas líneas de visión muy interesantes. Pero lo importante en el proyecto de Gaudí es que el proyecto de Gaudí que presenta difiere bastante de lo realmente ejecutado, cosa, por otro lado, bastante obvia. Pero, no obstante, el proyecto de Gaudí nos permite ir buscando e ir intentando captar esos puntos de rótula entre el edificio anterior a Gaudí y el edificio de Gaudí. Aquí ven este plano del medio, es el plano de obra nueva y derribo del proyecto de Gaudí. Ven en los pilares circulares cómo envuelven a una estructura muraria y aquí ven el pilar de obra que está aprisionando la pared muraria del edificio antiguo. De eso nos ha servido el proyecto de Gaudí, pero digamos que nos sirve de relativamente poco. El edificio de Gaudí, en la planta baja, muy tempranamente ya es ocupado y modificado, pero es que también el edificio es altamente modificado. Esto que ven es, en las imágenes de la derecha, los estudios Chamartín, que en los años 40 ocupaban la planta noble de la Casa Balló. Era un estudio de dibujo de cómics. En la planta primera, la General Eléctrica Española. Esto queda reflejado en el padrón, en el prearchivo de Barcelona, donde vemos hasta el año 50 las modificaciones de Casa Balló. En 1906, que es cuando finaliza el edificio, es vivienda únicamente. En el 30 ya empieza a haber una cierta variación, pero posterior a la guerra civil, debido a la carestía económica, empieza rápidamente a convertirse en oficinas, en viviendas que dicen que no tienen uso, pero en verdad es que están alquiladas, a otros usos, y que ya en el 45 y en el 50 rápidamente se transforman. Pero es sobre todo a partir de los años 50 donde la Casa Balló tiene unas grandes modificaciones, debido a que se vende a la empresa Seguros Iberia. Esto es importante porque, como les decía, hemos de conocer exactamente hasta qué punto lo que estamos interviniendo es Gaudí o no es Gaudí. Claro, nosotros disponemos de herramientas, digamos, en la actualidad tecnológicas muy potentes. Hicimos una nube de puntos de todo el edificio, un levantamiento en 3D, tenemos modelado en Revit todo el edificio, y nos permite hacer eso, que es diseccionar todo el edificio para intentar entender cómo está realizado y cuáles son las partes constructivas que no vemos, para intentar minimizar los efectos de las catas y de las investigaciones. Pero, por otro lado, hay dos documentos que, de cara al plan director, del conocimiento del edificio son muy importantes. El primero es el levantamiento gráfico de Bonetti y Garí. Bonetti y Garí constituyen en los años 50 la Asociación Amigos de Gaudí, y lo primero que hacen es hacer un levantamiento de planos de todos los edificios de Gaudí. Y esto es muy importante para nosotros porque es el año 50, es justo unos 6-7 años antes de que se venga el edificio a Seguros Iberia y que padezca la gran transformación y la gran pérdida de su autenticidad. Claro, estos planos para nosotros son importantísimos porque es justo el momento antes de la intervención. Es exactamente Gaudí, es lo más parecido a Gaudí que podemos documentar. Se ve en estos planos que les voy a enseñar muy rápidamente, porque no es motivo de ahondar en cada uno de estos puntos, pero son unos documentos de trabajo donde está la superposición en negro del edificio de Emil y Sala y en rojo en los planos de Gaudí. Por tanto, aquí nosotros vamos inspeccionando exactamente cuáles son las transformaciones que hace Gaudí en cada uno de los espacios para poder saber si ese muro sobre el cual queremos actuar o estamos actuando es o no anterior a Gaudí. Y esto, evidentemente, está en unas zonas mucho más transformadas como, evidentemente, la planta noble. Esto, digamos, es un galimatías en estos momentos delante de sus ojos, pero para nosotros son documentos muy válidos para ir investigando exactamente cuál y por qué hay esas situaciones en la planta. De la misma manera, lo que hacemos en el 2012 es superponer el estado actual de la Casa Balló con los planos de los amigos de Gaudí. Es decir, marcamos un límite entre Gaudí y posterior a Gaudí, sobre todo para entender si lo que nos encontramos es o no una alteración respecto al proyecto inicial de Gaudí. Abundo en este aspecto porque, como les decía, es patrimonio mundial de la UNESCO porque es una obra de Gaudí y representación de las técnicas constructivas de esa época. Y eso nos hace fácil, en este caso, un aspecto de intervención, que es que, en este caso en concreto, aquello que no es Gaudí tiene menos valor. Y esto, digamos, lo hace diferente a otros edificios. A la mayor parte de los edificios, todas las épocas históricas son importantes, evidentemente. Pero, en este caso, si tiene el reconocimiento este edificio es porque es una obra de Gaudí. Y ahí es el punto clave para entender el conjunto de las actuaciones. Esto nos permite que podamos modelar o podamos dibujar ya de una manera más tradicional los sistemas que utiliza Gaudí para hacer todas esas modificaciones mediante la introducción de elementos metálicos que apean y retornan las cargas a diferentes puntos. Esto es un documento de trabajo. Es decir, a través del análisis de los planos y de pequeñas catas, buscamos a ver si allí existe una viga para poder documentar si realmente esta es la manera mediante la cual estaba construida. El segundo documento importante es el libro Josep Bayó, contratista de Gaudí. Joan Basagoda, cátedro de la Cátedra Gaudí, entrevista en el año 70, ya con 90 años, a Josep Bayó, no confundir, constructor de la Casa Bayó. Este es un documento importantísimo no solo porque lo transcribe en un libro, sino porque además en la Cátedra Gaudí se conservan los dos audios de la grabación. Hay dos audios. El primero en una reunión informal donde se citan y donde hay una especie de galimatías de conversación que nosotros hemos escuchado infinidad de veces. Y además hay una segunda transcripción donde ya se sientan y le hace preguntas concretas que luego serán transcritas en el libro. Esto es muy importante porque esto es una fuente directa sobre la construcción del edificio. El resto, digamos, que sobre lo que deja Gaudí comentado sobre la obra de Casa Bayó es muy poco. En este caso tenemos al contratista que explica, sí que en algunos matices difuminado por el paso del tiempo, pero identifica claramente aspectos que luego han sido cotejados en la realidad. La manera en que se construye el edificio ocasiona toda una serie de problemáticas debido a que evidentemente apea el edificio en las dos primeras plantas. Es un edificio de muro de carga donde le introducen esas tribunas de piedra que lo que hacen es apear toda la transmisión de cargas. Pero por otro lado, como les decía, Bayó nos identifica aspectos que antes han sido comentados de la cerámica desaparecida. Decía Bayó en la entrevista para el revestimiento de cubierta aprovechamos el mosaico ese que llamaban de Reus, que le llamaban Dolla. En verdad está hablando del mosaico Nolla. El edificio existente, antes de la intervención de Gaudí, el edificio de Luis Sala, todos los pavimentos estaban ejecutados con mosaico Nolla. Gaudí les ordena levantarlo, escatarlo, limpiarlo y volverlo a colocar. Eso sí, le dice el dibujo que sea el que sea. Y eso se ve en manifiesto, lo tengo en zoom arriba a la izquierda porque la imagen a lo mejor no se podía apreciar. Antes nos han enseñado Marta y Mireia una imagen, es la reproducción que se hace en el patio que no es estrictamente original, pero esa imagen que ven arriba a la izquierda es eso, es el dibujo cual, pues el que sea. Es lo que nosotros llamamos al trancadís Nolla. Es decir, Gaudí lo que hace aquí es un aprovechamiento del material y genera un trancadís sin patrón, sin orden. Es decir, parecido a eso que nos pasa, yo siempre lo comparo, ese juego, no me acuerdo bien bien como se llama, no sé si es un origami, no me acuerdo, ese de los triangulitos y los cuadraditos de imanes, ¿se acuerdan? que jugamos pequeños, que mientras hay un patrón es muy fácil, pero cuando quieres crear algo es muy complejo. Pues aquí el patrón no existe, es decir, lo deja al artesano. Pero Bayó va más allá, nos explica cómo está ejecutada la fachada. No, no, sobre el muro de 30 nos ordenó repicarlo para crear unas ondulaciones y luego nos hizo colocar una capa y luego nos hizo colocar el trancadís. Es importante entender la colocación del trancadís, pero es importante también entender la materialidad. Hay una confusión, muchas veces se dice que la baldosa de Casa Balló es de Pujols y Bausis. De hecho, seguramente sale del mismo libro, ¿no? Dice, la rasgada de Valencia, ¿quién la hizo? Dice, Pujols y Bausis, desplugas. Luego, sigue ahondando en la pregunta y rectifica. Dice, bueno, de hecho, todas esas escatas que hay en la mansarda superior eran de Sebastián Ribó. De hecho, no solo es importante que sea de Sebastián Ribó, sino que además Gaudí reconoce Balló que elogia la calidad técnica de esa cerámica. Esa cerámica que recubre esa gran guardilla, esa gran mansarda que esconde un gran depósito de aguas que está justo en la parte central. Y también, todo lo que recubre el patio azul, el gran patio azul. En la Casa Balló, actualmente, la propiedad dispone de piezas originales. Se pudieron conservar, hay diferentes modelos, les enseño solo una, pero una de las partes de investigación que hicimos fue que pudimos contactar con el nieto de Sebastián Ribó. Nos explicó que desgraciadamente en la guerra civil se le quemó la fábrica y desaparecieron todos los catálogos, etcétera, etcétera. Pero nos dijo exactamente cuál era el logo del fabricante y lo fuimos a buscar y en la parte posterior de algunas de las baldosas aún se conserva el logo que aunque parece difícil de discernir, he intentado hacerlo fácil y ven cómo arriba aparece Ribó y San Martí de Provençals que era la fábrica y por tanto, digamos, certificamos aquello que la transmisión oral del nieto nos dijo que estaba escrito en la publicación de Balló y, digamos, documentalmente en los elementos recuperados. El proceso de redacción del plan director es complejo como pueden imaginarse e intento resumirlo en lo que van a ver ahora que es la tabla de criterios. Nos planteamos si realizar recetas cuando hacíamos el plan director y empezamos a hacer fichas, ¿no? Vamos a prescribir soluciones. Cuando tengas una cerámica harás esto. Cuando tengas la madera de esta manera harás esto. Empezamos a hacer fichas, llevamos 100, vimos que nos quedaban 2.000 y decidimos cambiar de criterio. Simplificando mucho, de verdad. Entonces, decidimos plantearnos preguntas en vez de plantearnos soluciones y realizamos este cuadro. Este cuadro lo que hace es el análisis de todo el edificio, estructurarlo en elementos en la línea superior horizontal, no intervenidos, sin ninguna intervención, intervenidos previamente, con rigor documental o sin rigor documental, es decir, con un documento fehaciente que justifique que aquello sea hecho según el proyecto original y luego los no originales que también tenemos evidentemente. Pero dentro de los elementos originales también destacamos aquellos que ya tienen valor, valor documental, significativo, instrumental y aquellos que no tienen valor. Dentro de esta primera clasificación luego estructuramos en aquellos que están en buen estado de conservación, en vertical, en estadio medio de conservación, en estadio malo o prácticamente desaparecido. y esto nos genera una matriz, una matriz de soluciones desde la esquina superior izquierda donde solo podemos conservar, solo podemos conservar, a la esquina inferior derecha donde podemos reproducir o sustituir por original. Es decir, es una matriz donde recuperamos eso de conservar antes que restaurar, restaurar antes que reparar. De esta manera estructuramos sobre todo para algo que nos preocupa, es decir, estos criterios están consensuados con el Departamento de la Generalitat de Cataluña de Patrimonio, con el Ayuntamiento y por tanto son los que existen para Casa Valló, para ahora y para los 50 próximos años. Es decir, independientemente de si estamos nosotros o está alguien, otro técnico, han de desarrollar estos criterios y lo han de justificar de manera que esto además nos simplifica mucho porque cuando intervenimos en un elemento básicamente le decimos al Departamento de la Generalitat vamos a hacer un A5, un B3 o un C4, ¿de acuerdo? Por tanto, a cada uno de los pasos que íbamos interviniendo realizamos esto. Y además nos permite que en función de lo que caracterizamos, en función de lo que analizamos, ir aplicándolo en cada uno de los elementos. Fíjense, recogiendo otra vez lo que decía Antonio, de lo parcial a lo global, esta es la gran decisión, es decir, ¿cómo actúas? ¿Sobre algo muy puntual o quieres restaurar y que se vea el conjunto como uniforme? Eso es el gran debate. Bueno, pues digamos que no hemos establecido ningún criterio, sino que en función de cómo nos lo vamos encontrando y aplicando esta tabla a cada uno de los elementos nos generan un patrón de comportamiento, por decirlo de alguna manera. Caracterizamos los materiales, analizamos a nivel de juntas, a nivel de trencadís, los morteros, vamos analizando cada uno de estos elementos, esto es del informe de manera iglesias del Departamento de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y vamos caracterizando, analizando y con esta caracterización de todos los elementos vamos entrando en la tabla y a partir de la tabla vamos determinando exactamente cuál es el criterio de intervención. Y eso es lo que nos permite a veces, perdón, que me lo he saltado, quedarnos con poca información y no ir más allá. Esto que ven aquí es una sección del mortero de base de fijación del trencadís que tiene como pueden observar aquí una capa superior que hemos analizado como componente orgánico pero no sabemos exactamente aún qué es. Entonces, en esta parte en concreto hemos sido muy conservacionistas para evitar la degradación de esta parte que contiene una información de la cual a día de hoy aún no podemos sacar información suficiente o en el futuro seguramente alguien podrá conseguirlo. Y en esto digamos somos o intentamos serlo bastante escrupulosos y lo hacemos con los revestimientos de fachada lo hacemos con los revestimientos interiores que componen todas esas esto que ven aquí es una imagen interior de los revestimientos interiores esto que ven aquí es el cielo raso la conformación del cielo raso de esas formas orgánicas interiores que están luego recubiertas por estos estucos esgraciados vaciados que no son objeto de la sesión de hoy pero que también hemos restaurado y como pueden ver ese es el estado original la parte superior al estado final donde aparecen los colores y que digamos es mucho más significativo en el despacho de los señores Valló donde ven el trencadís vaciado y luego recubierto con pan de oro en todas esas juntas y respecto a la cerámica interior tenemos una problemática digamos añadida esto tiene un patrón o no tiene un patrón sigue un orden o no sigue un orden bien la gente dice esto está muy comentado el azul más intenso está en la parte superior luego se va degradando para conseguir que cuando estás abajo la luminosidad sea más o menos uniforme sí la verdad es que el efecto se consigue pero por otro lado hay una serie de instrucciones en la realización de estas piezas no es un trencadís sino que aquí hay un patrón que se genera a través de la pieza que tiene volumen esa pieza que tiene volumen genera una cruz alrededor de color que luego se va escampando se va manchando el resto de la superficie de los puntos sin un patrón muy claro porque se mezclan seis colores de azul en el conjunto del patio de manera que el patrón no es tan directo pero esto no solo es una de las dificultades sino sobre todo es la perfección de la imperfección digamos que Casaballó suspenderíamos a muchos alumnos si hiciesen un replanteo como pueden haber en esta esquina esto es original no es ninguna intervención bueno adaptan a una pieza que es de 20 por 20 a unas superficies regladas que tienen unas dificultades tremendas por tanto la geometría se adapta como se adapta pero es que hay encuentros que cuando los analizas o los ves con detalles como es el encuentro de la escalera principal con el revestimiento del patio azul donde si se fijan en como las piezas están cortadas para adaptarse una palanimetría con otra hay unos triángulos que aparecen que dices esto podríamos haberlo encajado mejor bien pero esto es una dificultad a la hora de restaurar porque está mal pero no pero está bien por tanto ese análisis es muy complejo es decir intervenir sobre algo que cuando lo ves dices hombre pero esto lo podríamos haber hecho mejor pero no lo puedes hacer mejor entonces el frenarte también es una de las dificultades muy importantes es decir saber frenar bien en la cerámica interior Gaudí lo que hace es rematar el edificio y consolida esos vacíos que realiza es decir sobre una estructura muraria muy cerrada del típico edificio de la Eixample lo vacía creando este gran patio y claro se da cuenta de que desestabiliza estructuralmente lo que hace es coser con unas estructuras metálicas que además quedan rematadas por esta enorme claraboya esta claraboya es un gran remate y es un gran zuncho perimetral que lo que hace es atar el patio azul pero en eso el patio padece haciendo un zoom ven como aparece una fisura horizontal justo en el nivel donde está apoyada la viga eso es porque ahí detrás tenemos unas estructuras metálicas que otra vez Luis Bonatigari por tanto conservamos restauramos y reproducimos no hay un único criterio cada pieza pide una solución diferente el problema es que nosotros hemos de homogeneizar esos criterios y al final lo estético ha de ser digamos resultante el proyecto no ha de adolecer de ese valor bien bueno pues en algunas piezas han de ser retiradas porque ya no pueden ser conservadas debido a que están totalmente fisuradas y rotas hay elementos que claro es muy difícil que no se haya conservado bien la cerámica cuando la estructura metálica pasa literalmente a piel detrás del revestimiento claro como pueden entender además esto detrás hay una canal que recoge el agua de toda la cubierta por tanto evidentemente la humedad la oxidación generan las lesiones habituales esta es la conexión de la estructura metálica roblonada por tanto también hay un problema a nivel mecánico de generar unas rótulas de movimiento de acuerdo en estos puntos pero luego el problema que tenemos es evidentemente la estructura metálica que es otro de los problemas en el modernismo la introducción de las estructuras metálicas detrás de los revestimientos que dificultan esto que ven aquí no deja de ser un gran embudo que lo que hacía era recoger los bajantes de toda esa canal perimetral detrás de esta gran claraboya hay un canal que recoge toda el agua y que lo baja por las esquinas en estos embudos claro estos embudos que recogen el agua con esas estructuras metálicas pues tienen los problemas habituales con una serie de flejes que seguramente karma luego también ya nos explicará que es algo recurrente en el refuerzo de las estructuras murarias esto es una gran bóveda reforzada reforzada con unos flejes metálicos en un estado de degradación muy importante lo que se hace es en la medida de lo posible embanar todas las superficies de baldosas para evitar el desprendimiento y actuar sobre aquellas que están más degradadas donde hay pérdida de coloración se llega a la reproducción mediante morteros de cal y pinturas al silicato en algún caso en concreto se han utilizado pinturas acrílicas debido a las tonalidades que con las pinturas de silicato no podíamos llegar entonces por tanto ya sabemos que no es lo mejor pero el proyecto en algunos puntos lo pedía todo lo que son piezas originales gracias a Manel Dieste de Sot cerámica se catalogan se documentan se pone exactamente la composición de cada uno de los elementos para documentar la intervención y reproducir en un futuro o documentar la colorimetría de cada una de esas piezas recomposición de volumen y acabado final esmaltado para conseguir digamos esta recuperación en estos espacios que de alguna manera integran el conjunto y que en otro caso podrían dificultar la interpretación a nivel de la laguna respecto a la cerámica exterior hay un gran elemento que hemos comentado que es la gran mansarda la gran la gran la gran buhardilla este elemento es construido ex novo por Gaudí encima del edificio existente y debido a alguna modificación que hemos podido documentar tiene diferentes problemáticas una asociada a la pérdida del esmalte superficial pero que en este caso en concreto nos genera una cierta ventaja como pueden observar en las piezas de coronamiento del remate superior en la cumbrera cada una de esas piezas que aunque sea igual cada pieza va cambiando de tonalidad tienen un ritmo digamos que está perfectamente explicado en la banda izquierda la pieza de remate cerámica plana es de color naranja y el capuchón es azul en el sentido opuesto al revés y esto va generando un patrón que confluye en la parte central en verdes por otro lado la cerámica de la mansarda empieza por un lado en verdes y acaba en rosas o malvas en el otro y genera una gradación una gradación sin un orden muy determinado existe la gradación pero de pieza a pieza la destornificación es digamos muy aleatoria pero tenemos problemas hay grietas que habían fisurado parte en horizontal de las piezas no generaban riesgo de desprendimiento porque aunque Bayó dice que están colocadas directamente con mortero realizamos un magnetómetro por todos estos elementos y detectamos que están colocadas como las tejas de pizarra es decir en la parte superior hay un elemento metálico que fija cada uno de estos elementos por tanto garantizando la adhesión de la parte inferior con la parte superior de la pieza podíamos garantizar que no se produciese este desprendimiento por tanto en este caso en concreto se mantuvieron exactamente las piezas se realizó un rejuntado en la fisura y una colmatación para evitar filtraciones a futuro en el lado más en contacto con el desgraciado remonte del edificio que ahora ocupan las oficinas de Barclays digamos por un tema de humedad y por un tema del acabado de la pieza la degradación sobre la capa pictórica superficial sobre el esmalte se había perdido mucho por otro lado entrando en la tabla nos encontramos otra vez conservación y restauración la restauración pasa por colmatar los vacíos las lagunas que tenemos mediante morteros de cal y luego la reintegración pictórica con como decía pinturas al silicato en algunos de los casos o con pinturas acrílicas debido a poder conseguir determinadas tonalidades que sobre todo en los verdes muy oscuros que no podíamos conseguir con las pinturas de silicato esto digamos es relativamente fácil en estos elementos porque como les decía cada teja tiene un color y una tonificación diferente por tanto genera una facilidad y aunque se ve muy poco quiero o no se ve nada perdón bueno digamos que las propias piezas tienen ciertas imperfecciones que ayudan a que estas interpretaciones de las lagunas se pierdan en la visión propia aquí ven un detalle de la cubierta y de estos elementos totalmente finalizados lamentablemente había piezas que no podían habían perdido directamente la vida útil esta pieza que ven aquí que ha perdido todo el esmalte superior que ha perdido también la capa del galbe y donde se ve directamente la pieza de cerámica inferior además presentaba tres fisuras y tuvimos la suerte que cuando llegamos y pudimos montar el andamio esta pieza se movía totalmente estaba totalmente fisurada y había perdido toda parte de la sección evidentemente esta pieza podía haber sido recuperada pero nos planteábamos el problema de la ubicación estaba en la parte superior de la cumbrera sin ningún acceso para llegar al andamio que tuvimos de montar para llegar a estos puntos la verdad que fue un montaje de dos semanas y media para poder llegar a estos puntos nos planteamos qué hacer es decir podemos inyectar podemos lenar y de aquí 10-15 años que es lo que marca el plan director para volver a intervenir sobre la fachada volver a subir y volver a observar en este caso en concreto debido al estado deterioro y debido a que aunque es difícil verlo en esta imagen pero aquí en la corona inferior existe un elemento metálico que también estaba degradado por tanto la filtración de agua en este punto había fisurado el elemento como no podíamos intervenir en todo lo que queríamos era preservar el máximo y en este caso en concreto tuvimos y reproducimos debido a que identificamos como un estado bajo de conservación la reproducción de este elemento evaluamos los colores otra vez y hicimos una reproducción volviendo a coger las piezas del elemento que estaban rotos los volvimos a montar y ensamblar realizamos un molde y volvimos a reproducir este elemento cosa que entiendo que Antonio estará tienes ahí un ejemplo discutible en este caso en concreto adoptamos por dentro de esos valores del documental significativo instrumental aquí jugamos a favor del valor instrumental es decir queríamos preservar el no acceso de agua en estos puntos determinados y sobre todo aunque el plan director diga que se ha de hacer un mantenimiento cada 10-15 años de la fachada y si no se vuelve a hacer en 30 el estado si esa pieza se desprende no podemos garantizar por tanto ahí digamos que decidimos sí o sí sustituirla para evitar posibles daños a futuro el trencadís es importante pero sobre todo lo más importante es y en eso creo que también lo comentabas son los rejuntados es decir el trencadís se coloca tal como lo explicaba yo se coloca en tierno es decir hacen una extensión de capa de mortero y en tierno aprisionan la pieza consiguen que rebose el mortero por las juntas consiguiendo así la protección lateral de cada uno de los cantos de la pieza claro esto es importantísimo en el momento de colocarlo pero genera un problema al cabo de 100 años la erosión de los morteros alrededor de las piezas se han perdido y esa es la principal lesión que tenemos en este tipo de elemento el agua puede acceder por debajo de la pieza y puede generar desde hongos a los problemas de escamación que hemos visto en las anteriores ponencias en este caso en concreto aquí lo que ven es un detalle de la octava prueba de rejuntado debido a que como sabíamos exactamente la característica del mortero original fuimos a buscar exactamente la materialidad del mortero original si ven la 7 y la 8 que es la que están aquí me pueden decir que prácticamente no se ve diferencia y pensando que esto está a 28 metros de altura pues evidentemente pueden discutirlo pero digamos que intentamos ser lo más escrupulosos en la materialización de cada uno de estos elementos ya que teníamos documentación podíamos justificarlo claro hay sitios donde la complejidad es tremenda aquí ven el encuentro entre el gran torreón culminado con el ajo espada que no deja de ser la parte superior de una escalera de mantenimiento esto que ven aquí es el paso de mantenimiento de la gran guardilla para limpiar las tejas y este es el encuentro de la salida de la puerta con la mansarda con las escatas con la torre y donde aquí ya la utilización del trencadís y todos los colores digamos que es de una gran complejidad bueno pues evidentemente escoger digamos los ocho rosas diferentes que hay en este espacio digamos pues lleva su tiempo y su complejidad el trencadís cerámico de la cara interior de la mansarda es el que estaba más degradado aquí no se había hecho ninguna intervención la fachada había sido rehabilitada en el año 2000 anteriormente en los años 80 también había sido objeto de una restauración pero en cambio la mansarda interior no había tenido ninguna restauración es un elemento de muy difícil acceso y que pudimos diseñar un andamio que permitiese trabajar en cada uno de esos espacios claro el equipo de restauración han de poder llegar a cada uno de estos centímetros cuadrados por tanto esto es una complejidad muy importante claro la degradación era múltiple aquí hay piezas que tienen la pérdida total piezas que no tienen pérdida prácticamente piezas que tienen un porcentaje relativo y el plan director lo que define es un nivel un rango y más o menos se materializa alrededor de un 70% de pérdida todo aquello que tiene una pérdida superior a un 70% se considera que puede ser reproducido o sustituido entonces lo que se hace es analizar cada una de estas piezas pieza por pieza se documentan se verifica pieza por pieza en un análisis digamos bastante escrupuloso y se va otra vez yendo a la tabla y definiendo si conservamos restauramos o reproducimos elemento por elemento se zonifica se hace una limpieza primero de agua de vapor para poder eliminar todos los depósitos iniciales y poder verificar el estado real de los elementos en alguno caso también delimitando exactamente las zonas de las grietas que se observaban se aplantilla todas las zonas se documenta cada una de las zonas pieza por pieza y se realiza en los casos que se han de hacer sustituciones el vaciado pieza por pieza porque la importancia de vaciar pieza por pieza es lo que ven aquí que se ve la huella de la pieza original por tanto digamos nos permite perfectamente volver o tener esa visión de revisar dentro de este plano lo que decíamos antes de lo particular al total es decir una pieza tiene valor pero el conjunto también tiene valor se marcan en determinadas zonas para poder garantizar la adherencia de la nueva pieza se escogen las diferentes tonalidades se van sustituyendo pieza a pieza fíjense se colocan las piezas que se van a sustituir se visualiza se analiza se interpreta y se decide o no modificar el criterio a medidas que se va desarrollando pero por otro lado se mantienen las lagunas aquí pueden ver una parte de la zona blanca que era la más degradada las partes bajas debido a las acciones de los visitantes pues bueno se apoyan rascan etcétera había mucha pérdida pero así como hay sustituciones hay zonas donde se han reintegrado enormemente y al final acaba teniendo una visualización de estas ortofotos que nos sirvieron para ir documentando cada uno de los pasos y podiendo verificar el estado inicial que nos encontramos con el estado final que dejamos todo esto es material evidentemente que para nosotros es una parte muy importante de documentación de todo el proceso de intervención si lo hemos hecho mal queda perfectamente documentado y puede ser perfectamente rebatido no lo digo por ti ahora perdona que ahora parece que te esté atacando a ti perdona no pero es verdad es decir sabemos lo que sabemos y por tanto llegamos hasta donde llegamos y el equipo llega hasta donde llega y puede ser que hayamos hecho algo que no sea correcto bueno oye lo dejamos perfectamente identificado no tenemos ningún problema es a bien del patrimonio otro de los ejemplos es este gran remate de esta escalera que les decía de mantenimiento es un elemento que tal como dice Bayo Constructor viene de Mallorca no lo tenemos documentado pero digamos que todo el mundo afirma que esta gran cruz es un elemento de mayólica que viene de Mallorca está construido por tambores si se fijan pueden observar las directrices principales es decir venía fabricado por estos tambores pero se ve que en el momento que desembalan el paquete no se ven bien si en el puerto o en la obra se encuentran que está todo roto y Bayo les dice Gaudí les dice no pasa nada coloquémoslo como si lo hubiéramos hecho nosotros es decir como si lo hubiéramos roto nosotros la cruz en la parte superior tenía ya alguna intervención anterior tenía estos agujeros que ven aquí habían sido motivo de alguna inyección pero nosotros lo que no más tenía bueno en los elementos horizontales depósitos habituales en rejuntados de Griffey de los años 80 y 2000 pero lo que no más nos preocupó es que presentaba unas grietas en vertical en todo el agua lo primero que pensábamos era pues que evidentemente había una estructura metálica interior como otros ejemplos que hemos visto que podía estar generando una oxidación y una corrosión volvimos a pasar el magnetómetro detectamos una estructura metálica más o menos identificable con un patrón más o menos común es un gran pilar con unos brazos que va cogiendo como si fuera un gran pararrayos que va unificando pero la suerte es que cuando empezamos a hacer las catas para verificar si la fisura reproducía roturas interiores es que todo está macizado todo lo interior está macizado con cemento natural es un gran macizo de cemento natural que lo que hace es digamos en construcción la hipótesis que planteamos es que se construye se monta el primer cilindro se monta la estructura metálica y se colmata siguiente se colmata se colmata se colmata pero la suerte es que todo está en perfecto estado y el cemento natural que hay detrás de la cerámica aunque la cerámica marque estas fisuras el mortero interior está en perfecto estado de conservación cosa que nos supuso un gran alivio en este caso en concreto teníamos partes que habíamos de conservar y partes que habíamos de restaurar básicamente se hace un limpieza y un saneado de las juntas y un nuevo rejuntado para sellar lo que ya comentábamos es decir los grandes problemas que presentas en estos elementos es la filtración a través de la parte lateral de la cerámica una técnica digamos muy común con morder el cemento de cabo aquí pueden ver perfectamente esta gran la forma de los tímpanos de cada una de estas de las piezas este es el estado final de la cruz y sí que en un punto determinado tuvimos de hacer una pequeña reproducción que se había desprendido y que había y que ya no existía digamos que esto que ven aquí es una pequeña reproducción de un elemento que hicimos para poder definir este espacio de cada vacío finalmente no por finalizar pero el trencadís de fachada presentaba de salida en la calle nosotros nos planteábamos la primera visión que tiene sobre edificios que no está mal la verdad es que cuando nos acercamos a nivel de diagnosis en el conjunto de la fachada el estado que presentaba de degradación era más o menos no era muy importante debido a que el año 2000 se había hecho ya una intervención una intervención seguramente que a día de hoy no lo hubiéramos hecho igual pero que en el año 2000 se hizo de una manera digamos de la época esta recuerden es una piel adherida sobre los paramentos originales sobre el paramento original de una pared de 30 de ladrillo pican para generar las ondulaciones hacen una capa de cemento natural para regularizar y luego adhieren el trencadís en tierno en el año el cemento natural es una simplificando es una mezcla entre el porlan y el mortero de cal digamos que tiene la ventaja a nivel constructivo no es pero se le parece al cemento rápido ¿vale? digamos no lo es pero se parece entonces digamos que tiene la deformabilidad del mortero de cemento de cal pero tiene resistencia como el mortero de porlan ¿vale? entonces esto permite que como fragua rápidamente puedas colocarlo y todas esas superficies arregladas que hemos visto por ejemplo de las partes interiores del edificio donde está estucado está revistido con cemento natural porque al hacerlo en horizontal necesitaban fraguar rápidamente y poner generar esos elementos hay infinidad de ejemplos en la Casa Balló de la utilización del cemento natural bien el trencadís presentaba un estado más o menos como les decía debido a que esta piel en el año 2000 cuando hicieron la intervención se dieron cuenta de que había zonas donde se había desprendido hicieron inyecciones de resinas en esos momentos fue el material que decidieron utilizarlo eso de cara a nosotros nos permitió verificar que esa intervención del año 2000 aún permitía que no existiesen lagunas importantes ni desprendimientos importantes a un ruido de contacto había fisuras había algo tan espectacular como regatas de instalaciones para la iluminación de la fachada reproduciendo el trazado perfecto del tubo de corrugado en la parte interior fisuras propiamente del comportamiento mecánico en las zonas de bajo balcones depósitos de suciedad y también una degradación que nos encontramos importante fue que alrededor de todas las jambas y los dinteles de piedra que se habían restaurado en el año 80 mediante proyección muy agresiva había generado y se ve perfectamente una erosión y que se ve perfectamente como está diferenciado debido al ángulo de proyección como esta es la piedra proyectaban en esta zona no quedaba erosionada pero sí esta parte superior y esto nos lo encontrábamos en todas las zonas que tenían piedra y que habían sido proyectadas agresivamente en los años 80 este era otro tipo de lesiones que nos encontramos lesión no muy importante porque era relativamente de poca profundidad en las piezas de cristal pero sí porque generan depósito de suciedad es decir cada uno de estos agujeritos genera un depósito de suciedad que digamos genera problemas en el conjunto de la fachada por tanto aquí nos encontramos elementos en buen estado de conservación elementos en medio y elementos que habían desaparecido porque alguna de las piezas se habían caído lo primero es delimitar y mapear todo el conjunto de la fachada delimitando aquellas piezas que se han perdido esto lo que ven aquí es el mapeado del equipo de restauración con el código donde hay cruz es donde hay un elemento que suena a hueco las líneas amarillas son grietas que tiene la parte superior y la parte inferior los puntos que elementos que están rotos o desaparecidos y esos los bumets naranjas fue una de las grandes sorpresas de la fachada la fachada se encontraba rejuntada en el conjunto como les he explicado es una colocación en tierno además con un hecho importante que es que las piezas originales se encuentran además las que no tienen grabados por la cara interior como decía Marta esta mañana las que son lisas están rotas por la parte posterior es decir cuando las colocaban apretaban para romperla por la parte detrás para garantizar el aumento de la tensión superficial de contacto un cristal no se adhiere en un mortero por tanto lo que hacían era romperlo para conseguir que se abriese por detrás y aumentase la adherencia pero es que además esos gumes naranjas que ven es que apareció una doble tonificación en los morteros de base ahora entraremos solo en algún punto muy particular había habido un desprendimiento o digamos una separación entre la capa de acabado y el mortero de cemento natural de base aquí lo que hicimos nosotros fue unas inyecciones con torraca con mortero de cal con adicciones a uno a uno de puzolanas para conseguir rellenar y colmatar esta capa interior primero hacíamos unas catas para verificar que no hubiese también resina dentro detrás de estos elementos porque si no no hubiéramos podido garantizar la adherencia y puntualmente y vemos primero de todo esto es el algodón que vemos alrededor son los espacios donde están tapados porque vamos inyectando y para evitar que rebose todo esto supone un mapeado de todos los elementos intervenidos ¿vale? este es el mapa de una zona en concreto los puntos en rojo verde amarillo son las sustituciones hemos sustituido en total unas 515 piezas de trencadís ¿vale? en un metro cuadrado hay 400 ¿vale? por lo tanto digamos que la repercusión en total es relativamente poca pero si adoptando el criterio es decir está Carlos Flores creo que es el primer que documenta el patrón los platos cerámicos con múltiples tonalidades generan el patrón compositivo de la fachada Josep Bayou Constructó dice venía Gaudí nos decía aquí me pones un poco de verde aquí me pones un poco de azul el orden perfectamente definido es a través de los platos se va manchando con los colores que irradian desde el plato el conjunto de la fachada esto pasa pues por pieza por pieza trabajarlo el mapeado la disposición del elemento la fijación ven algunos de los ejemplos en la izquierda donde está la pieza aquí picábamos todo el mortero original hasta llegar al cemento natural para tener grosor y poder garantizar la adherencia ¿de acuerdo? para poder que esta pieza que colocábamos no llegase tuviese una gran adherencia pueden ver perfectamente aquí como estas piezas transparentes están todas rotas el cristal es porque está roto para garantizar la adherencia y está roto por la cara de detrás porque cuando pasa superficialmente no hay la fisura no llega es una técnica muy compleja porque si te pasas de romper rompes por la cara de fuera y generas el problema por lo tanto digamos esto es un control que tuvieron muy importante y ahí ven digamos el gran descubrimiento cuando empezamos a eliminar las boradas de Griffey de los años 80 y 2000 nos damos cuenta el límite que aparece un límite entre un mortero de base blanco y un mortero de base gris claro el equipo de restauración lo primero que hace es el primer día que lo encuentra bueno decir esto no pasa nada pero cuando se empieza a encontrar aquí 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 empezamos a buscar un patrón y existe un patrón hay unas franjas blancas y grises son cuatro franjas blancas que dividen en diagonal la fachada y ahí las interpretaciones que cada uno haga las suyas es decir hay una parte de la fachada donde el mortero de trencadís es blanco básicamente el análisis nos ha dicho que es mortero de cal y las franjas grises donde es mortero de cemento porlan y estas franjas estén perfectamente documentadas y se ven en el conjunto de la fachada aquí pueden ver una parte de la fachada ya restaurada donde se ve la mancha gris y la mancha blanca y anecdóticamente en esa torre que culmina con la cruz donde están representados Jesús María y José la franja blanca remata a Jesús y María y la gris para José las interpretaciones aquí ven la fachada acaba antes y después otra vez con el levantamiento fotogramétrico para documentar perfectamente pieza por pieza cada una de las intervenciones evidentemente no solo actuamos en el trencadís también en la piedra en los rejuntados que se habían perdido en la tribuna en la aparición de los colores originales de las carpinterías así como los dorados del emplomado de la zona de la tribuna y finalmente la última actuación centrada en las chimeneas esta es una fotografía de los años 30 donde se ve una de las chimeneas con el recubrimiento original pueden ver aún el pavimento original el pavimento nolla el trencadís nolla perdonen y ven como la base de los fustes de esas chimeneas aparecen como unas manchas unas manchas de color con unas no tienen formas son unas formas muy difusas y el remate del trencadís esta es una imagen ya de los años 80 justo antes de la intervención que hace Basagoda en las chimeneas el remate superior de esas chimeneas está recubierto con una bola de cemento gris totalmente neutra esta es otra de las imágenes en blanco y negro donde pueden ver a nosotros nos interesa mucho esta imagen porque pueden ver como el trencadís se ha desprendido pero aún persiste la huella de la pieza que ha sido caída por tanto esta foto nos permite debido a la resolución que tiene poder volver a dibujar el paño de la superficie y esta es una fotografía engañosa porque es una fotografía después de la intervención de Basagoda donde ya aparece ese remate nuevo inventado por Josep Basagoda esto es importante porque en la Cátedra Gaudí se conserva toda la documentación de la intervención y estas son las imágenes del 81 de la intervención que hace Basagoda bueno digamos que Basagoda documenta perfectamente que las chimeneas están recubiertas con trencadís que hay tres morteros de base uno blanco uno crema y uno gris cal porlan y cemento natural y debido a la gran resistencia o la gran conservación de estos morteros no puede o no o no pica los morteros de base y lo que hace es simplemente quitar todo el trencadís que aún se conservaba y poner una nueva capa por encima una nueva capa digamos que difiere con los acabados originales de las chimeneas y además lo remata con estas esferas y además esto digamos que es lo más difícil de entender porque Basagoda cuando entrevista a Josep Bayo Constructor le dice no, está rematado estaba rematado con esferas de cristal rellenas de arenas de colores amarilles, azules, rojas y verdes los dice los compramos en la calle tal de Barcelona de hecho nos entrevistamos con uno de los usuarios del edificio cuando era pequeño y nos realmente nos justificó que cuando era un crío subían aquí con sus amigos a tirar piedras a ver quién se cargaba las bolas de cristal bueno cada uno tiene su pasado y entonces pero claro lo que es un poco difícil de entender es o para desde nuestro punto de vista que Basagoda digamos reconstruye unas esferas pero las acaba con algo que no es que es un trencadís digamos muy muy poco fino bueno nuestra intervención después de hacer diferentes catas vimos que existía también aquí las huellas del trencadís original y no solo que existían las huellas sino que existían las trazas de los morteros originales debajo de la capa de Basagoda pues lo que hicimos fue eliminar la intervención de Basagoda y en este caso en concreto mapear punto por punto todas las superficies para poder grafiar esto es un fotomontaje de trabajo de Montse Agüero donde teníamos las huellas en la parte superior la transposición de las huellas que podíamos documentar gráficamente de de lo que nos encontrábamos pero además teníamos las fotografías de los años 50 donde nosotros en despacho lo que hacíamos era coger las fotografías y aquellas huellas que no teníamos aquí ver si en las fotografías podíamos volver a reproducirlas exactamente digamos esto es fácil en una fotografía haces una restitución la pones en verdadera magnitud la pones aquí encima y bueno un trabajo de chinos de ir volviendo a dibujar el trencadís es decir lo mismo que se hace en la obra pero lo hicimos en despacho de manera que llegamos a reproducir el 90% de las piezas de trencadís que faltaban por suerte la cerámica no la arranca porque estaba en buen estado de conservación y basegoda no arranca la cerámica ¿de acuerdo? y eso genera digamos una ventaja porque existe un patrón compositivo esto es el desarrollo de todas de las cuatro chimeneas ¿de acuerdo? pudimos volver a completar pero es que además pueden observar perfectamente las manchas de los morteros de base es decir las manchas en el color crudo el cemento natural en el color claro blanco el cemento de finales de los morteros que se utilizaron a la izquierda tienen la intervención de basegoda y a la derecha la intervención final es decir la reproducción exacta del trencadís de las huellas que existían en las chimeneas esto digamos es una intervención digamos compleja porque evidentemente el trabajo digamos previo a colocar los cristales es enorme aquí pueden ver la chimenea un ejemplo esa imagen que hemos visto inicialmente pero fíjense en los morteros de la base de la chimenea son reflejo de la huella claro aquí lo bonito o lo feo digamos que no interviene en la discusión son los que son era como era así por tanto digamos que no hay más discusión nos gustará más o nos gustará menos pero es el acabado original bien aquí sí que por eso nosotros hicimos una evaluación esas esferas de base goda habían perdido muchos elementos de trencadís no podíamos volver a reproducir el elemento de base goda porque no teníamos suficiente información y por tanto aunque era un elemento no original perdón envuelvo atrás era un elemento no original podíamos discutir si con valor o sin valor pero lo que estaba claro es que había desaparecido por tanto la tabla de valores te indica que o sustituyes por original o reproduces por tanto lo que hicimos fue reproducir la esfera ¿cómo? pues una esfera de cristal rellena de colores la dificultad era ¿qué colores? bueno pues entonces aquí lo que hicimos fue si los platos de cerámica de la fachada generan los colores del trencadís de alrededor cogemos el azul de la cerámica de las chimeneas y lo subimos arriba el verde el crema y el rosa aquí sí que evidentemente aunque nos costó mucho tuvimos de hacer nuestra interpretación de lo que era el elemento de remate original digamos que aquí pero creo que la comparación entre la intervención de las esferas de base a la que hemos realizado tiene una mejora ciertamente el acabado final muchas gracias a la que hemos realizado y el cemento porlan es cemento porlan cemento natural tiene un alto grado de hidraulicidad sí no es una mezcla de cal es digamos es no te podría decir exactamente ahora en estos momentos la composición exacta del cemento natural pero a día de hoy se comercializa el cemento natural ¿cómo se dio? no recuerdo el nombre ahora exactamente pero se sigue fabricando el cemento natural ¿vale? sí sí es un material digamos utilizado tenía la ventaja como os decía digamos de que tiene un comportamiento que lo hace útil para determinadas protecciones sobre todo de los elementos metálicos debido a que lo protege respecto a la corrosión pero a la vez es deformable era muy utilizado se utiliza mucho en el modernismo pero es un material digamos que ha estado muy poco documentado a nivel de intervención ¿el cemento natural está desaluzado? no porque digamos que lo que lo que tiene de bueno respecto a cemento porland es de que no genera digamos los alcalis libres que generen la problemática pero en cambio en la fachada tenemos cemento porland de base y no ha generado esta problemática lo que sí que es cierto es que toda la cerámica y perdonad porque esto es verdad que al ir un poco rápido no lo he explicado correctamente todo el trencadís de cerámica está amorterado con cemento natural no tiene porland en la base y no tiene mortero de cal todo lo que es cerámica está adherido con cemento natural bueno pero en las chimeneas está que fue la gran sorpresa porque claro hacer mortero de cal para hacer una fijación de trencadís en el exterior bueno muchísimas gracias Juan sí bueno yo pediría a Mireia Freixa unas palabras para cerrar la sesión y si podemos y si podemos conectar con con Antoni y que y comentar alguna cosa con él María José tú puedes por favor no me des tanta importancia cerrar nada ya vamos a Antoni cerrar quiere decir porque nos vamos a ir a comer en un cuarto de hora yo creo que lo he hecho mal que le he dicho que lo llamaría por teléfono pero lo llamas por mi tú ¿no? vamos a ver bueno ella le ha mandado un enlace al correo electrónico a ver si podemos o lo llamo por teléfono y le digo que se ponga en el MIT ¿qué le digo María José? pues el que el que huyga es mira ¿eh? mira yo estoy ahí estoy conectado ahora volveremos si podemos conectar el ordenador este ¿vale? al MIT vale y ahora el truco ¡ay! sí ¿Eso no tiene conexión a internet? Estupendo. Sí, que dice que ya están. Toni, buen día. Buenas tardes. Bueno, tenemos el Toni aquí. Dice que ya están conectados. O sea, que yo cierro y se conectan en mí. ¿Vale? Pues ya está. Vale, aquí están. Si le queréis... Toni. No sé si veus la gente. Buenas tardes a todos. Si queréis hacerle alguna... Bueno, he seguido la sesión, ¿no, Toni? Sí. Bueno, pues si quieres decir algo o le quieres hacer alguna pregunta o... Lo que pasa es que... ¿Me estáis oyendo? ¿Quién? Dime. Si me estáis oyendo... Sí, claro, que te oímos. ¿Oís, no? Ah, bueno. Sí. Bueno, lo primero es solicitar a Joan de Montero por la presentación y sobre todo por la obra. Me ha parecido... Bueno, me ha tranquilizado mucho porque no tenía noticias directas de esta intervención en la Casa de Dios. Yo tenía opiniones divergentes, pero no contigo constatadas personalmente y realmente me ha parecido bien, muy bien. Solo discrepo cuando se ha dicho que las restauraciones de los 90, las restauraciones de los 90 bien hechas ya eran como estas. Quiero decir que en los 90, pues habría cosas que eran mal hechas y en los 2000, y posiblemente dentro de 10 años siga haciendo cosas mal hechas. También, bueno, me siento unido a él en el que también en mi trayectoria he tenido que desmontar cosas de más de boda. O sea que... Bueno, es por eso que no son 90, es por eso que estamos hablando de 60, 70 y 80. En fin, es la historia de la restauración de nuestro país. Pero me ha parecido una intervención muy interesante, muy bien hecha, y en fin, felicitarle. Bueno, en cuanto a algunas cosas que se han dicho antes de la primera intervención, Mireia, a mí me ha sorprendido alguna cosa. Me ha sorprendido, primero, otra vez la insistencia en decir que el señor Yuyol es tan importante en la obra de Gaudí y en la obra de modernismo en general y en... ¡Basta ya de esta broma! ¡Basta ya de esta broma! Al señor Yuyol se lo inventaron el señor Flores y el hijo del señor Yuyol. Y ha conseguido colarnos a este señor. Os voy a explicar muy brevemente un anécdoto que iba a explicar si hubiera podido, si no hubiera sido por culpa del coronavirus. Cuando estábamos restaurando las chimeneas del Palacio Güey, yo ya había hecho mi promesa interior de lo que pensaba hacer con el primero que me dijera, que me preguntara, porque sabía que se iba a ayudar, que me dijera y esto es chimeneas, y esto es el señor Yuyol. Y el primero que me hizo la pregunta fue a ni una ni menos que Garter Tigas, el escultor y pintor, que no sabía que siempre había intervenido en una de las chimeneas, y le dije a Joanet, no te tiro a la calle, que te había prometido yo hacer, al menos como le dijera, pero ¿por qué eres tú? porque el señor Yuyol, cuando Gaudí hacía aquellas chimeneas, apenas aguantaba los mocos, tenía seis años, no había salido de Reus, no sabía lo que era la arquitectura, no sabía quién era Gaudí, y como digo, aún no había llegado, ni siquiera a la edad, en el sentido común, a la edad de los siete años. No, Yuyol no es lo que estáis intentando hacernos creer, eso fue un intento de Flores, y del padre, y del hijo de Yuyol, pero el mismo Bailó, ya no se dice cuál era su papel en la vida, lo dicen también en Mallorca, siempre que me digáis que hay alguna cosa de Yuyol en algún lugar, por favor, inmediatamente enseñadme el documento que lo justifica, porque todo lo que estoy diciendo no es cierto. Pero bueno, decíamos de Yuyol, tranquilo, lo que me preocupa es, alguna cosa es el hecho de Trencadís, no es el Trencadí, no es el Trencadí, no es un problema económico, decir que en el Palacio Yuy, primero decir que el señor Yuy era tacaño, me cuesta de entender, decir que por economía, utilizar a Gaudí el Trencadís, por el amor de Dios, el Trencadís es carísimo, lo de menos el Trencadís precisamente es el material, lo importante es la dedicación, no solo de los arquitectos, sino de los que intervenían, en la formación, todo eso es horas y horas y horas de trabajo, lo más sencillo, y si hubieran otras soluciones mucho más baratas, el Trencadís no es un problema de reciclaje, en el sentido que hoy entendemos el reciclado, el Trencadís es un sistema expresivo, es un tema puramente artístico, entendernos en el profundo sentido de lo que quiere decir la arte, es un material de expresión plástica, de expresión formal, no de reciclaje, por favor, que seamos conscientes. Otra cosa es que, para ella esa expresividad formal, utilice materiales de desecho, pero es otra historia, no hay razón en el tipo económico, de verdad, sino plásticas formales, artísticas, y por supuesto, como he dicho, primero que hace del reciclaje, perdón, del rehecho y de la utilización de esas piezas, lo convierte en nombre de arte, porque eso está en las obras, como han dicho muy bien, en las obras primeristas, no tanto en el capricho, porque ahora mismo no recuerdo que hay de Trencadís en el capricho, pero sí, eso es lo que se ha dicho, y sobre todo en el plazo web, que es donde, gran parte de la obra es de Trencadís, pero las obras más simeneas, más importantes y más conocidas, no son exactamente de Trencadís, no en el sentido, que se utiliza la palabra a veces, de utilización aleatoria, de fragmentos, de azules rotos, no, la audiencia auténtica, es composiciones artísticas, se ha explicado muy bien también en el tema de la Casa del Llego. Entonces, esa confusión entre lo que hacían los albañiles, después, ya en los años, en el siglo XX, que es cuando el modernismo realmente triunfa en Cataluña, lo que hacían los albañiles con lo que hacía Gaudí, casi diría que no tiene nada que ver, la única relación que hay es en el tamaño del trozo, pero ni siquiera en el Trencadís, porque los elementos que le dice Gaudí, normalmente no están rotos, sino cortados, es decir, o están rotos con una intención determinada de tamaño, forma, color. En fin, esos temas, creo que, si hubiera estado allí, me hubiera gustado discutir más a fondo. Pero nada más, simplemente, enhorabuena, como va todo. Bueno, muchas gracias, Toni. ¿Hay alguna pregunta? Pablo, ¿quieres decirle algo? Agradecerle... Pablo. Hola, Toni, solo agradecerte que te conectes, sabemos la dificultad de los viajes en estas fechas, otra vez será, pero bueno, es muy interesante siempre escucharle. No, yo quité una pregunta sobre los criterios de autenticidad a la hora de restaurar el Trencadís, que es un tema siempre... O sea, ¿quitas cosas? Bueno, ¿estáis atentado, o no? Yo ya... Bueno. Toni, t'ha preguntat sobre els criteris d'autenticitat. Em sembla que s'ha perdut. No, no sé, res. Bueno, no. Ya se ha despedido. ¿Por aquí? Toni, que t'ha preguntado sobre los criterios de la autenticidad con el trencadís. Muy bien, solo oigo que es que los problemas que vamos a tener en el futuro gracias al coronavirus, que es que, con lo que no sea presencial, siempre va a haber problemas. Porque yo en estos momentos no sé qué me estáis preguntando. Lo siento, de verdad. ¿Em sents a mí? No, no em sents. Ahora una mica, sí. Vale, que et pregunta el Pablo sobre els criteris d'autenticitat amb la restauració del trencadís. Si pots afegir alguna cosa. A veure, el criteri d'autenticidad... Es que el primer post que estamos diciendo, estamos hablando de arquitectura. Estamos hablando de un arte, vamos a decirlo así, aplicado a la arquitectura, que es el revestimiento cerámico, pero es arquitectura. Y el concepto de autenticidad en la arquitectura, a veces, varía mucho respecto al criterio de autenticidad en la restauración de pintura, en la restauración de escultura, en la restauración de mosaico. Entonces, la arquitectura exige aplicar a todo el conjunto de la obra, desde lo que es estructural a lo que es estrictamente constructivo, a lo que es el revestimiento, un criterio unitario de autenticidad. Fundamentalmente, el trencadís es un revestimiento que expresa... Estaba hablando de Audí, que expresa artísticamente, una pieza artísticamente en esos elementos y en ese revestimiento. Entonces, la transmisión de la autenticidad de esos elementos exige, nos exigirá muchas veces, la reintegración, la sustitución, porque transmitir la autenticidad de ese elemento arquitectónico exige un criterio que a lo mejor es distinto a la intervención en una pieza que se construyó en un museo. No sé si me explico. Cuando el Palacio nos encontramos unas chimeneas que habían perdido el revestimiento de las caperuzas, fue cuando optamos, en casos particulares, a llamar a artistas locales para que interpretaran con las mismas formas y con los mismos materiales qué es lo que había, porque nos parecía que una chimenea de Gaudí sin revestir, con el material que sabíamos, no era una chimenea auténtica. O sea, que la autenticidad no era encima misma de ser un trocito de la terámica, era el original o es nuevo, sino que la autenticidad iba más allá. La autenticidad cogía a toda la chimenea. Y un objeto de Gaudí que ha hecho revestido, transmitirlo a las generaciones futuras sin revestirlo, no era cumplirlo de la Carta de Venecia que nos pide transmitir monumentos con toda la riqueza de su autenticidad. Es un poco lo mismo también que en el Pórtico de la Gloria o que en cualquier otro lugar, o en el Partelón. Evidentemente el Partelón continuará durante... Nosotros no veríamos otra transformación, posiblemente, pero el auténtico Partelón, como sabéis, el auténtico de Ivole y Gaudí. Por lo tanto, cuando hablamos de arquitectura, creo que a veces hay que ser más flexible, porque el objetivo no es tanto en sí el Trencadís, sino lo que representa el Trencadís en el conjunto de la arquitectura. No sé si me explico. Me parece que te has respondido clarísimamente a lo que habíamos planteado. ¿Verdad, Pablo? Bueno, muchas gracias. Estoy haciendo de moderadora de una manera inédita, que es a través de un streaming al mismo... ¿I can sense, Toni? Sí. Sí, estoy haciendo de moderadora de una manera inédita. Creo que en nombre de todos te voy a dar las gracias por haberte... Bueno, aparte de que discutiremos sobre su yo el otro día, pero... Pero ya creo que te doy en nombre de todos, en nombre de Jaume y de Pablo y de todos los que estamos aquí, las gracias de Jaume, de Pablo, de todos... Sí. Sí, no, Toni, muchísimas gracias. No hace falta que me traigas el teléfono, el bebé, el bebé hablando. Simplemente agradecerle que ya ha podido conectarse y aunque sean dos importantes opiniones antes de cerrar esta sesión de mañana. Muchas gracias, Antonio, y que todo vaya bien. Entonces ya está, Toni, gracias. Ya está, ¿no? Ya está. ¡Vote, gracias! Bueno. Complicado. Bien, pues... Bueno, llega la hora de comer un poquito, ¿no?, para reponer fuerzas. Y nada, nos volvemos a ver aquí a las cuatro de la tarde. Venga, muchas gracias. Hasta luego.